Termina este mes de abril y con él un centenar de recuerdos que nos acompañarán siempre y es que inolvidables no solo serán los momentos de abril, sino también los recuerdos que seguiremos cosechando en lindas memorias de 2022 al seguir celebrando en los más de 100 eventos culturales, artísticos, recreativos, deportivos y académicos que nos engalanarán en lo que resta de este especial año. Nuestro centenario se merece todo un año de conmemoración y celebración. Es por esto que durante abril se vivieron celebraciones como el Día de la Barranqueña Edad, Actívate al 100 en el Parque el 1 de Abril, Feria del Emprendimiento 100 Abriles, Conversatorio Gastronómico Campeonato Nacional de Canotaje, Actívate al 100 en el Parque Villafauda, Festival del Dulce, Foro Centenario Capital Deportiva del Oriente Colombiano, Festival del Bollo, Día de la Tierra, Actívate al 100 en el Parque Las Mascotas Barrio Olaya Herrera, Partido Alianza Petrolera versus Deportivo Tolima, Foro Regional de Alcaldes, Alborada, Firma Acta de Dotación Escuela Cienaga de Lopón y Entrega de Carta de Indemnización a Víctimas, CD1, Entrega de Títulos de Propiedad, Legalización de Barrios 22 de Marzo, Desfiles Centenario, Fiesta Aniversario Barrio El Cinquentenario, Gran Día de la Niñez, Festival de Bandas, Actívate al 100 con Parque Torcoroma, Actívate al 100 con tu salud en los corregimientos El Centro y El Llanito. Un siglo de vida conmemorado al 100, con un mes de abril que nos hizo vibrar al 100. Nuestro número favorito es el 2022 que nos invita a decirle a nuestra bella hija del sol, feliz cumpleaños, mi hermosa y centenaria Barranca Vermeca. ¡Suscríbete al 100 con tu salud!